Segundo bloque de marketing registrado, aquí estamos disfrutando de esta fiesta, la fiesta de la fundación de River, que tenemos que dejar de lado los colores y la pasión y comprender realmente la fortaleza y la fuerza que tiene, en este caso, un club de fútbol para poder llevar adelante sus proyectos sociales. Digno de imitar, digno de copiar, son muchos los clubes en la Argentina y en Sudamérica que tienen sus fundaciones y lo interesante de esta historia es que hay muchísima gente que desinteresadamente colabora. Aquí se han subastado, por ejemplo, la réplica de la Copa Libertadores que ganó River, firmada por Gallardo, 500 mil pesos argentinos, la posibilidad de jugar con amigos en el Estadio Monumental, 300 mil pesos argentinos. Por supuesto, se han vendido mesas a empresas, a fanáticos, cuya recaudación toda fue para la fundación. En este caso, vamos a escuchar a Ignacio Palma, presidente de la fundación, y a Ignacio Villarroel, que es el jefe de legales, el responsable de legales del Club Atlético River Play, ambos con presencia importante y estelar también en la fundación. ¿Cómo te nace a vos la idea, la inquietud, cómo llega y por qué decidieron ir a fondo con esta idea? Bueno, nosotros hace un año y medio, con un grupo de socios y amigos, nos dimos cuenta de que todos los clubes de primera línea tenían una fundación que estaba a la altura de lo que era el club. Entonces, no entendíamos por qué River, siendo lo que es como club, no tenía una fundación que está a la altura. Entonces, nos propusimos, solamente mediante buenas voluntades, empezar con lo que era la fundación. Bueno, después de eso, para agregarle a las buenas voluntades, lo que hicimos fue contratar gente especialista en el tema, buscamos profesionales que se dedican a esto hace mucho tiempo, como para dar un salto de calidad. Consolidar el proyecto, ¿no? Exactamente. Hoy, después de un año y medio, ya tenemos seis programas funcionando, tenemos ocho profesionales que se dedican a este tipo de temas. Llegamos a más de 1.500 personas. Y la verdad que, más allá que estamos en el camino y nos falta un montón para estar a la altura, me parece que estamos muy contentos, no solo por el crecimiento, sino porque en el club nos apoyan y estamos creciendo a pasos agiantados. Creo que el gran ejemplo es tomar el parámetro de la primera fiesta que hicieron, a pulmón, con amor, con lo que había, que salió muy bien, pero esto es realmente una fiesta de nivel, ya bien organizada. Sí, la primera fiesta, como todos somos muy hinchas, quisimos hacer la fiesta en la mitad de la cancha. Claro. Y de 1.200 personas. La fiesta la hicimos, era nuestra primera fiesta y hubo varias cosas para corregir. Este año nos vinimos a la rural, lo hicimos un poquito más de nivel y la verdad que, bueno, aprendiendo de los errores y mirando siempre para adelante, ¿no? Bueno, han tenido que poner el cartelito de sold out. Se vendió todo, me imagino que contentos. Increíble, la verdad que el año pasado vendíamos cubiertos individuales, queríamos que venga mucha gente. Este año nos enfocamos más en las empresas. Tuvimos una respuesta increíble. Nunca imaginábamos que íbamos a tener esta respuesta. La verdad que el equipo de Marcelo nos ayudó. Después de la Copa Libertadores y la Sudamericana, la gente quiere estar a lado de los jugadores. Y bueno, eso creo que fue el gran anzuelo para que ellos quieran venir, ¿no? Bueno, felicitaciones de seguir trabajando. No hay que bajar los brazos. Ni hablar. Estamos siempre pensando para adelante, siempre buscando cosas como para que la fundación crezca. Así que bueno, contentos con lo que hicimos, pero siempre mirando para adelante y tratando de ser más grandes todavía. Aquí estamos abriendo el plano para invitar a Nacho Villarroel, que aparte de ser un amigo, se ocupa de la parte de legales y otros menesteres. Y me imagino, Nacho, que no debe ser fácil al principio poner en funcionamiento una fundación, ¿no? No, la verdad que no. Para nada fácil. Lo que pasa es que en realidad lo que más te motiva y lo que más te lleva es el tremendo impacto social y cultural que tiene River en el país y en el mundo, sobre todo en el país. Con lo cual, la verdad que eso hace que las cosas se faciliten o se aceleren. La verdad que las experiencias que hemos tenido con la fundación son increíbles. Tiene nada más que un año y pico de existencia y las cosas que se han hecho en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el interior del país, son fenomenales. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Porque uno sueña, ¿no? Y se pone objetivos. Pero después está del otro lado, la recepción. Lo que más me llama la atención es el impacto que tiene. Cuando vos vas en River como institución, como marca, tiene un impacto descomunal. Ahora que estamos muy bien, pero también cuando estuvimos mal. Y lo que impacta es cómo podés ayudar desde la fundación, cómo mucha gente quiere a través de la fundación ayudar y cómo mucha gente recibe desde la fundación esa ayuda. Y recibe una ayuda de River para la gente. Es el doble, ¿no? Tiene un doble, un valor increíble. Porque una cosa es que vos recibas una ayuda con los inundados, por ejemplo. Pero si encima atrás de eso está tu corazón, tu club, tu escudo, tu bandera, los jugadores, el cuerpo técnico, el valor, la verdad que para la gente es increíble. Qué bueno. Para cerrar, contale al continente que nos mira a través de la pantalla de Fox, a tú entender, el mayor orgullo en este año y medio de la fundación. El mayor orgullo es haber puesto a River muy cerca de la gente. Por fuera, obviamente, River es un club con infinidad de actividades deportivas y sobre todo la del fútbol, acompañado de éxitos. Pero el desafío es poner a River cerca a la gente. De la gente que más lo necesita, de la gente que más ayuda, necesita de todos. Y la verdad es que permitir acercar a gente que pueda ayudar y a gente que recibe esa ayuda desde todos los programas que tenemos. Pero yo me acuerdo mucho de la experiencia que tuvimos en Jujuy, con Ariel, con Ortega, en Ledesma. Te digo, era emocionante. Lo tenés que ver, lo tenés que vivir, ¿no? Lo tenés que vivir, lo tenés que ver. Porque es lo que decías vos, es no solamente la ayuda. Llevamos a un colegio y ahora estamos trabajando en una cancha de fútbol, para construir una cancha de fútbol ahí. En el colegio o en el hospital del pueblo, con ayudas médicas o útiles para el colegio. Pero que encima venga de River, la gente le da un valor a eso tremendo. Con lo cual, es nuestra responsabilidad también como club y como dirigentes del club, es permitir eso, ¿no? El acercamiento entre los que pueden ayudar y los que necesitan esa ayuda. Muy bien, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido escuchar los testimonios. Digno de copiar, digno de imitar. Se recaudó muchísimo dinero y River ya está trabajando, activando esos cinco planes que son parte del puntal de su gestión en la fundación. Pero hay empresas privadas que también trabajan con lo social y que se ocupan de sorprender. Estamos a días del inicio de la Copa Mundial de Rugby en Inglaterra y Land Rover es sponsor oficial del campeonato y ha activado diferentes programas en cada uno de los países que van a participar del Mundial. La posibilidad que una mascota de cada país salga con su seleccionado. Y hubo un concurso, en este caso en la Argentina, donde participaron miles de niños y sorpresivamente Alejandro Fordín, que es brand manager de la marca Land Rover, junto a Felipe Contepomi, le dieron la sorpresa. La particularidad es que fue una mujer y que va a salir con los Pumas en el día que el equipo argentino debute en Wembley el 20 de septiembre, frente a los All Blacks. Hola, me llamo Lourdes y les quería decir que pongan la vida en el partido, que acá los queremos mucho y que nos traigan la Copa en lo posible. Yo creo que algo muy, muy bueno que logró Land Rover en esta Copa del Mundo es que siendo uno de los main sponsors es el que trae las mascotas y buscó mascotas de toda parte del mundo y lo principal que van a notar es que logró que Rugby World Cup les permita es que los Volvo iban a tener las medias de su club original, que es un poco lo que siempre hablamos del rugby, volver a tus raíces, de dónde saliste y eso me parece una movida muy, muy buena. Lourdes va a ser la mascota del partido contra Nueva Zelanda. Así que imaginate en el mítico Wembley creo que es un premio espectacular. Nosotros con Land Rover por ser sponsors del mundial tenemos un programa donde vamos a ir con clientes y amigos gracias a la alianza que tenemos con HITS y el British Council conseguimos hacer este concurso donde la mascota iba a ser elegida de una de las personas de su programa. Entonces participaron San Pedro, Claver y Ensenada y ahí se eligió al afortunado, afortunada en este caso fue una chica Lourdes que va a viajar al mundial a ser la mascota oficial del partido de los Pumas contra los All Blacks. Señoras y señores, punto final para este programa de Marketing Registrado. Ojalá lo hayan disfrutado, ojalá la hayan pasado realmente bien. Nos encontramos siempre en nuestras plataformas digitales a través de www.marketingregistrado.com Chau, hasta la próxima. Para nosotros, que aproveches tu tiempo es fundamental. Por eso nuestros centros Peugeot Rapid siguen evolucionando. Para que puedas acercarte con o sin cita previa y tener listo tu Peugeot en el menor tiempo posible. Post-Venta Peugeot. Seguimos evolucionando para vos. Travel Ace Assistance Tu tarjeta de asistencia al viajero Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Comprá tu vuelo En despegar Arma tu paquete En despegar Reserva tu hotel En despegar Comprá donde todo compra Despegar.com Viajar es posible